Estamos licitando la etapa definitiva de obras para el traslado del edificio del Liceo Municipal al Molino Marconetti. Son obras que abarcan el entorno del edificio en sí, una obra de mejora en una plaza de acceso que se genera, con parquizado, con iluminación, con recambio de pisos. Sí, afortunadamente tenemos tres ofertas, cercanas todas en el monto, así que calculamos que a la brevedad podemos estar analizándolas para adjudicarlas y empezarlas pronto. Es una obra corta, tiene 60 días de plazo, con lo cual si todo marcha bien deberían estar listas para el inicio del ciclo lectivo 2017 del Liceo. La primera etapa fue concluida, actualmente está en ejecución la etapa número 2, que corresponde a la arquitectura interior del edificio, todo lo que es la tabiquería, para la generación de las aulas, carpinterías, barandas, etc., que tiene un 60% de avance de obra. También la idea es que esté terminado para mediados de marzo.